¿Te da cuenta? ¿Sí? ¿Qué dicen? Esa carita te la robo... No te la robo. Esa carita no te la robo. Mostrala a ella. ¿Te dicen? ¿Cómo estuvieron las empanadas? Preguntale. Bien, la de carne dejó mucho que desear, eh. ¿Dónde te escribaste unas empanadas? ¿Por qué la gente sabe todo lo que haces? Porque ayer mientras esperaba las empanadas me puse a... hacer un vivo. Yo no sabía qué hacer. Sí, ¿sabés qué? Yo estoy un poco enojada. Quiero que hablemos. ¿Esto es como una discusión de pareja? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo vivo sin mí? ¿Los vivos son conmigo? Te tengo que llevar entonces conmigo durante todo el día por si quieres ver un vivo. Sí. Correcto. ¡Uy! ¡Uy! Me rompió todo. ¡Desfile a hoy! Che, volví con la misma camisa. No, sos un roñoso. Vos no dormiste en tu casa, querido. Voy a tener que subir una foto de viejo. La gente se está dando cuenta ahora. ¿No te bañaste? No, no pude. Qué hermoso que sos. Igual, la gente no importa. Pero bueno, tiene un poquito de... ¡Uy, sepureta! ¡Sepureta! A ver qué dicen ahí. Estoy esperando... ¿Cómo salió el aire? ¿Quién es Ro García? Mira, mira... 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 Linda. Siempre me hablás de Ro García. Exprimidora se llama el... Exprimidora y no viste cómo termina. Es de huevos. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? No importa. No lo podemos nombrar. El que lo dijo. Vamos de gira. Te pongo el polaco. ¿O podemos poner otra vez? ¡Soblar otra vez! Está mal. Ah, pará, pará. No lo salvaste. No. ¿Puedo ir a saludarlo? ¿Lo dejás? Ah. Ah, a salvar a Nelson. Yo le quiero hacer una pregunta técnica. Es el operador... Es el operador... ¿Le ponemos una máscara? ¿Le ponemos una máscara? Quiero muchos saludos de... Aguante, Nelson. Nelson sos el más grande. Nelson sos crack. Nelson sos el mejor. Esa cara de que te levantaste a las seis a correr. Sí, me levanté a las seis. Y estuve haciendo mucho ejercicio físico. Por eso estoy como medio matada. ¿Pueden poner ahí cosas para Nelson? Que lo voy a ir a saludar ahora. Nelson, te amo. Para que llegue el 25 de noviembre para verlo. Abre una marcha y para verlo. Que son strangers. Nelson, te amo. Nelson, te amo. ¿Algún comentario más? Bien, estamos en control de grabaciones. Acá graba Evelyn haciendo music inspires life. Nuevo sonito y todas esas cosas. Bueno, 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 bueno. Se acabó lo que se daba. ¿Cómo estamos? A ver si te lejos, eh. Se acabó lo que se daba. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Oh, pero me matás. Ta-na-na-na-na-na. Todo el puto. Acá es. Saluden a Nelson. Epa. Hola, lindo. Mirá. Nelson, sos lo más. Te re amo. Oh, mirá. Mirá. Eh, Maga puso eso. Ah, mirá. Bello. Hay que leer el nombre antes, viste, antes de alegrarse. Nelson, el mejor operador de la radiofonía. No, bueno, escuchen más radio ustedes. Cracks dice, San Paoli. Nelson es argentino, papá. No, no soy argentino. ¿De dónde sos? Soy ruso. Poster, ¿tenés algunos rasgos ruso? No, no, soy argentino. ¿Sos sargento? Sí, sí, sí. Ah, mirá, Nelson, te hago de todo, dice. No, bueno. Carlos. Carlos, bueno. Sí, me... ¿Qué te hace, Carlos? Y una milanesa. Una milanesa, venga, por favor, Carlos. Eso se lo acepta. Pero no mucho más, eh. Nelson, sos el más grande. Nelson Capo, dice Mayra, mirá. Mirá, mirá. Nelson, te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Qué botón de todo esto hay que tocar para subir el volumen de los parlantes de allá? O por lo menos si le... No se puede, está el máximo. ¿El de allá? Sí, por eso, está el máximo. ¿Está el máximo? No, real, porque con Matute no sabemos. Bueno, ahora explico. ¿Le vas a decir a Matute? Sí, no lo quemes así. No lo quemes así. Explica que es nuevo, está hace poco. Es nuevo y está hace poco, Matute. Porque a veces me quiero cebar y se necesita. Claro, para la previa, ¿no? ¡Claro! Ayer hice la previa parado. Vos, ahí, solo. Solo. Medio triste, si uno le imagina así. ¿Qué querés, boludo? No, está bien. Igual si a vos te sirve para... Para motivarnos un poco. Para entrar en clima, está bien. Parado. Por eso di vuelta el micrófono ahí. Porque ustedes están... Ustedes se paran seguido como para operar. Vos no sé, pero él sí. No. Yo no. Yo se me paro. La consola me queda acá en las rodillas. Matías Sarkoer se para también. Que está de vacaciones, Mati, ¿no? Va a ser papá. Ah, claro. Por eso no está. Qué grande Matute, querido. En estos días. Che, ¿y Gonza Palazzo está de vacaciones? No. Bueno. ¿Me dejás llevarme la lista o no? Y doblemela después, por favor. Bueno. Ah, toma agua. El sano. No, no es agua. ¿Qué es? ¿Odca? No, alcohol etílico. Puro. Ah, puro. De hecho, si te lastimaste, puedes desinfectar. Ah, mirá. Qué grande, che. Sí, sí. No, el señor se cuida mucho. ¿Sabés que...? Bueno, este físico también hay que mantener. Hay que mantener. Solo no viene. Olídate. Solo no viene. ¿Tenés rutina de abdominales o de gimnasio? Sí. ¿Cómo es? Cero de cada uno. Ah, muy bien. Sí, bueno, a ver... Me da ganas de ir a cero. Sí, es bastante fácil. Che, ¿jugás al fútbol? No. No. ¿Tenis? No, no. ¿Basket? No. ¿Sos alto? Sí, pero no. ¿No? ¿Qué? No. Nada. No, ando en bici. ¡Posta! ¿Cuántos kilómetros? Y 10, ponele. ¿10K? 10K, más o menos. ¿Y cuánto eso es en tiempo? Sí, está como medio flojo. Ponle 50 minutos. Hablá. Hablá vos. Hablá. Hablá. Saludá a la gente que está acá. ¡Hola! ¡Mi gente de ella! ¿Pero qué sos? ¡Cati Full Up, nena! Saludá bien. ¡Qué barro! Sí, qué bien. Bueno, Nelson, te dejo en paz. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí Nelson Capo, todos los comentarios que refieren a Nelson, nuestro operador. Buen domingo, aguante los 40. Bueno, vamos a ir activándolo a poquito, les prometo, ¿eh? Vamos a volver con Carito. ¡Hola! ¡Hola, Jonathan, querido! Un abrazo, Barbie. Eso es para Mayra. Bueno, acá estamos. Acá estamos. En la radio, ¿qué está mi canción? Siente el bajo que va subiendo. Bueno, cuéntenos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ayer se salió, ayer no se salió. Ayer se la dieron en la pera. Bueno, queremos saber todas esas cosas. Ayer nos intriga. El fin de semana pasado llamamos a Nico Maldonado. Hoy podemos llamar a otra persona. ¿A quién querés llamar? ¿Ya arreglaste? ¿Esto está pactado previamente? No, no, no. No está pactado. No está... Digamos que armado. Pero ustedes pueden votar ahí a quién quieren que llamemos de la radio. ¿Ok? ¿A quién quiere llamar? Yo llamaría a Marinita Moroni. ¿Cómo no? ¿Te parece? Me parece. A ver qué está haciendo. A ver qué hace Marinita Moroni en este domingo a las 3 y 45. ¿Qué pasó con la merienda que iban a hacer? No, no tuvimos mucha... Yo traje el mate. ¿Vos qué trajiste para compartir con el grupo? Buena onda. No alcanza. ¿Sabés qué? No, voy a traer el... Era hoy la merienda, boludo. No, la semana que viene, que es el último día acá. Para compartir. Ey, pará. La semana que viene, que es el último día acá, desde este estudio. ¿Te parece? Me parece divino. Me parece divino. Gran idea. Vamos a hacer una factura. Y va a venir Tina, pero bueno... Lo único que iba a venir era Tina y nos venía a sacar la foto y no viene nadie. Por el Tina. Nico Matanado que nos dijo que tengamos más convocatoria y él venía. Molesten a Juani. Hola, me manda saludos por favor. Estás muy lindo, dice. Ay, todos los días se... Lua Montaña, se salió y me la di en todos lados, epa. Arre. Cris, pasame tu tema. ¿Cuál es tu tema, Cris? Ah, ¿cómo no sabes cuál es mi tema? ¿Cuál es tu tema? Ah, no, ¿tenés idea cuál es mi tema vos? Te queda lindo ese flequillo, ¿eh? A ver, yo te voy a decir cuál es tu tema. Te juro que me gusta. ¿Querés que te cante con este tema? Me gusta. ¿Te gusta mi flequillo, Rolly? Hoy pasé todos los Rolling Stones porque me hice flequillo de Rolly. Rolling Stones y escuchamos un textado. Conte el flequillo, papá. Esa boca. Basta. Esa boquita. Salí. A Juan y a Nico. Bueno, a Nico ya lo llamábamos. No, sí, nos vamos a matar. Pobre Nico. Nos va a bloquear de WhatsApp. Cris, qué resaca, ¿eh? Se nota. No, qué bien. No, te parece. Enamora esa locutora, ¿viste? Me tincho así, pasa eso. Chicos, ¿saben qué? ¿Mañana? ¿Qué? ¡Es el día de locutora! ¡Vamos, carajo! Espero que alguien me regale algo. ¿Sabés qué? Me lo van a regalar una mierda. No, yo a mí tampoco. Yo suelo regalar cosas. Yo te voy a decir felicidad. Más te vale que me digas a las 12. ¿A las 12? A las 12 clavadas creo que mandas un mensaje. ¿Cuándo suenan las canciones de Joan Vera en la radio? Mami. Ah, no. Emi. Oh. No empecéis a leer lo que me empiezan a mandar. ¡Llamen a Pepa! Ey, llamamos a Pepa. Llamamos a Pepa, que voy a estar con Juana. Llámale. Nos enganchamos a los dos. Uy, Dios mío. Lo último le vamos a quedar mal a él, ¿no? Porque llega a tener una llamada perdida. A Pepa llamamos. Mirá, vino Cris, bueno día, Editz. ¿Me podés poner una silla para apoyar los pies allá? No, no es mía. Dios. Bueno, vamos a llamar a Pepa. Dale. A ver. Mañana festejamos el día del locutor. Dale que va. Dale que va. Le tiene un WhatsApp previo. Y la semana de la dulzura, ¿qué me trajiste? Por la semana de la dulzura. Vos que sos re caballero. A ver, última vez 2.23, Peme. Le mando un mensaje antes, ¿no? Sí, pero última conexión 2.23. No debe tener el celular encima. Hola, Pepa. Un imperdible el domingo los abdominales, sus directos y los mat... ¿Los abdominales? ¿Hacés abdominales los domingos? Que aguante, loco. Yo no tengo nada. ¿Dónde les llevo regalos por el día del locutor? ¡Hacá en la radio! Que no se coman porque no va... No, no, no. Porque nosotros vamos a venir recién al otro fin de semana. Y estos sátrapas se van a comer todo lo nuestro. Allí lo traen el domingo. Pero el sábado este tampoco me va a guardar. Pero para llamar a Pepa y haciéndole una joda, no tiene que tener nuestro número. ¿Por qué le vas a hacer una joda? Y ahí dice. ¡Ah! Llamen a Pepa haciéndole una joda. Claro que va a ser el día del amigo. ¿También va a ser el día del amigo? El 20, falta un montón. Saludos a Santiago del Estero. Con mi amor estamos. Son todo, dice. Abrazo para Nacereno Araujo. Sí, vino con resaca. Te llevó alta resaca, Caro. Sí, vino con resaca. No puede venir a trabajar con resaca. Porque yo no salí. Es de envidia. ¿Qué está? De vicio. Qué bien que suena. Son los mejores, dice. Tucumán, aguante. No, vamos a llamar a Marinita Moroni. A ver qué está haciendo. Marinita Moroni. Chicos, quiero ir a la radio con ustedes. Mirá, 3 y 42, recién. Ya está. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo hacemos? Así. Ahí. Ahí están viendo todo. Marinita Moroni. No aparece el número, ¿no? No, no aparece. Me va a cortar. ¡Te conectó! ¡Hola, Mar! ¿Qué les pasa, boludos? ¿Todo bien? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un vivo para ArrobaLos40Ar. ¡Ay, hola, chicos! Queríamos saber qué estabas haciendo en este domingo. Me imagino que, nada, hiperactiva, ¿no? La veo. Mirá, acabo de almorzar con mi familia que están acá. ¡Eso! ¡Saludos a toda la familia Moroni! Domingueando acá. Acabamos de hacer la sobremesa. Postre, ensalada de fruta con crema. ¡Qué rico! Y siquiera estoy yendo al planazo del domingo. ¿Qué? Siesta. No, ¿cómo siesta? Es la bebé. Tenés que escucharnos a nosotros. Sí, bueno, un ratito los voy a escuchar, pero ayer salí. ¿A dónde fuiste? A un cumpleaños. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 de la mañana. Y te caminé a la verazate y viste el viaje. Claro. Che, escúchame, ¿cocinaste algo vos, Mar? Hoy no, no. ¿Quién cocinó? Mamá compró fideos y salsa. Sí. Yo me encargué del postre y compré una ensalada de fruta, durano en almíbar y crema en chantilly. Ok, excelente. ¿Podemos hablar con mamá a ver cómo fue la experiencia de haber cocinado para toda la familia? Sí, acá mi mamá está saliendo para los 40. Ah, hola. ¿Cómo fue la experiencia de haber cocinado hoy domingo? Ah, mortal, mirá. Pero bueno, contentos porque estamos todos juntos. Qué lindo. ¿Cómo se llama? ¿Quién, yo? Sí. Cristina. Hola, Cristina. Mirá, casi tocayo somos. No me digas. Yo soy Cristian. Ah, Cristian. ¿Usted, Cristina, escucha mucho a su hija? Me imagino que todos los días, ¿no? Todos los días a las 6 de la tarde pongo la radio a ver si llegó bien. Mirá. Ah, claro, la controla. Es el control, sí, 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 sí. Excelente. Me pone que un rato escuchando. ¿Se porta muy bien o se porta mal? Tiene sus días. Vale, ¿podemos cambiar de interlocutor? Bueno, dale. ¿Con quién vamos? Al bodoquito de la familia. ¿Quién es el bodoquito de la familia? ¡Hola, campeón! ¿Cómo te llamás? Juanjo. Juanjito, querido. ¿Todo tranqui? Todo tranqui acá. Mirá, se está riendo para la cámara, tiene unos ojos divinos. Acá está mi cuñado. ¿Es tu hijo, Mar? No. Es el hijo de mi hermana. Ah, bueno. No, quizá no sabía algo yo. No, que es el hijo de mi hermana. Está muy bien. Bueno, ¿sabés qué? Acá la gente está mandando muchas preguntas. Te amo, Marina, dice Dani Módica. La escucho todos los días acá en los 40, dice. Bueno, estamos conociendo la vida de los locutores de los 40 un domingo. Mar, escúchame, te dejamos... Pará, Mari, escuchá. La semana que viene vamos a hacer una merienda. Como que nadie... ¿Quiere venir? Vamos a ver si tú querés venir. Bueno, pero ¿a qué hora? Y... Y a la hora del pase. Es el último... ¿Es el último día desde acá? Claro, porque nos mudamos. ¿Te va o no te va? Puede ser, puede ser. ¿Por qué todos nos contestan así? Lo voy a agendar y voy a tratar de estar ahí, chicos. Bueno, dale, Marinita, escúchame. Sabés que el domingo pasado llamamos a Nico Maldonado y hoy te tocó a vos. ¿Y qué hacía Nico Maldonado el domingo pasado? Estaba en pelotas en la casa. Bueno, Mar, saludos para toda la familia y gracias por atendernos tan cordialmente. Ay, no, por favor, gracias a ustedes, chicos. Que la pasen bomba y éxitos en el programa. Gracias, besos, Mar. Chao. Ahí pasaba Marinita Moroni. Una genia total. Regreso 40. Pueden escucharla durante todos los días. Nos vienen pidiendo un consejo. ¿Qué? A ver, mi ex quiere volver y yo lo amo. Pero se mandó una tremenda cagada. ¿Qué hago? No, no sé, no. Ya fue. Estoy montando otros peces en el mar. Ya fue. Está en pausa. Oh. ¿Está en pausa o no está en pausa esto? A ver, pueden... Claro, poco comentario. ¿Puede ser por eso? A ver, me encanta... Me encanta cuando hace el pase con Moridero. La rompe. Debe decirle que ya cortábamos. Un poco tarde. Tarde. ¿Puedes dejar de comer esa porquería? Tiene un olor. ¿Dónde qué es eso si va allá? Bien para chapar. Buena. Sí, horrible. Saludos para el Facu. Nos vemos mañana en los 40. Bueno, nos vemos. ¿Va a venir? ¿Quién? Él. Dice, nos vemos mañana. Yo no vengo mañana. ¿Vos venís? No, yo no. Los 40 son lo más, dice por ahí. Bueno, besos para todos. Voy para mi cumple, pero justo muda la radio, dice. Pero ¿a dónde querías venir, che? Saludos a Gustavo Godoy. Abrazo. Adiós. 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 Adiós.